...y hagan lo mismo que hicieron acá, que a los que lo hagan allá. Nosotros tenemos un equipo, un plantel que juega bastante bien. Ahora estuvimos un poquito tirados atrás para llevarnos un resultado positivo y ahora vamos a jugar de una manera distinta. ¿Lo considera positivo, Luis Macero, dentro de todo? No, no, no. Una derrota nunca es positiva. O sea, nunca es positiva. Entonces, lo único que digo es que sí podemos revertir el marcador, estamos con la seguridad de eso. Vamos a intentar hacer nuestro juego y, bueno, y tratar de pasar la derrota, que es lo que queremos todos. La altura podría jugar también a favor, obviamente, en el momento de hacer cansar al rival, de presionar. Sí, sí, eso sí, eso sí es lo que te digo. Acá en su cancha estuvieron muertos, nosotros físicamente bien, lo pasamos por encima. Decirle al entrenador que nunca menosprecia a los futbolistas. Me duele muchísimo que haya hecho eso un entrenador que dice que es entrenador. Nosotros nos enseñan unas cosas distintas dentro de lo que es la ética de ser entrenador. No puedo hablar mal de ningún jugador. No puedo hablar ni de los suyos ni menos del rival, porque no los conocen. No puedo decir que solamente en Puno hay atletas. Hoy día le mostramos con un marcador derecho que tiene 16 años, que es seleccionado nacional. Él es puneño y no es atleta, es un tremendo jugador. Y le digo al señor que no lo conozco, no lo he visto nunca ni en la cola del pan, decirle que allá quiero que haga todo lo mismo que hizo acá. Es el inciencia que se produce durante el partido, es lo que se dijo. No, 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 él lo dijo antes, mucho antes, menospreció a mis jugadores. Mucho antes menospreció a mis jugadores. Y eso es lo que más me duele, yo son mis hijos. Y cuando tocan a mis hijos, el papá sale y saca las garras. Creo que si tú eres papá, te tocas a tus hijos y tú reacciones normal. Y el tipo este, que no sé cómo se llama, no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, se atrevió a hablar de mis hijos. Y a mis hijos no le ofenden a nadie. Y allá quiero que me digan lo mismo, que digan lo mismo que dijo acá. ¿Te hago la última por el parque? Nosotros hemos jugado en Putina. El estadio que tenemos nosotros, tiene una mayor capacidad que este estadio, tiene mejor seguridad. Y le vamos a dar todas las garantías al caso de los jugadores, al equipo rival. Nosotros no somos un equipo ni una hinchada que es agresiva. Es una hinchada que sabe respetar. Y vamos a jugar de localidad. Tenemos que jugar de localidad. Para Ovasión del Sur, profesor, ¿qué nos puede decir? Hay un malestar, quizá general, de todo el plantel de su equipo, pero todavía faltan 90 minutos. Sí, sí, tiene toda la razón que faltan 90 minutos. Estamos tranquilos. En una derrota, siempre es una derrota, son tres puntos abajo. Ahora vamos a jugar en otra cancha y vamos a demostrar nuestra capacidad. El equipo tiene que demostrar más de lo que demostró hoy. ¿Qué le faltó al equipo? El gol manejamos bien, nos distrajimos en un balón detenido. Habíamos trabajado bastante eso. De que el balón detenido, pues, teníamos que tener tranquilidad, teníamos que tener orden, porque es lo único que podían hacer ellos. Y de esa forma vino el gol, aunque en primer tiempo tuvieron dos ocasiones claras, pero después solamente el equipo rival nos atacó y nos hizo daño con balón detenido. Podemos destacar también a la defensa y al arquero, que se portó bien el día de hoy. Sí, sí, como le digo, al comienzo, cuando hubo las ocasiones, el arquero es su trabajo, evitar los goles. Y hizo un buen trabajo el día de hoy. Ahora nos queda tratar de hacer un buen juego el día miércoles. Sabemos que nos queda poco. Hoy día tenemos que viajar, llegar y tener la tranquilidad que podamos sacar este partido adelante. ¿Hay más confianza en jugar de local? No, no, sí, lógicamente. La confianza la teníamos acá también. Lamentablemente una distracción nos ocasionó que hemos perdido el partido.